El carro ya se paró, ya está cayendo la tarde Y a mí se me hace teniente que va a sudar pa' llevarme Mira rojo no le busques, te voy a soltar las manos Pero me dices tu nombre y a dónde iba el contrabando Ya me arrancaron las plantas y me quemaron las manos Y con tanta calentada el nombre se me ha olvidado Tú deberías de saber, somos casos diferentes Yo soy hombre natural y a ti te hicieron teniente ¿Más cómo voy a escaparme? ¡Mira! ¡Fuera el paseo! Te escapaste de Chicago y también de Nueva York Y aquí me llega un reporte que te robaste un avión Me acusan de muchas cosas pero nada comprobado Ni siquiera traen mi nombre, de plano andan despistados Como lo había prometido, el rojo se les fugó El rojo no es asesino, la vida...